A las damitas con mucho cariño vamos a complacer por ahí Uno, 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 un besito que tenemos por acá, la meña es de la sierra Y sí Mira a los ojos, dime que me quieres y me amas, dime que lo nuestro no se puede terminar Por favor te pido que me contestes todas las llamadas, no quiero por las buenas ni las malas terminar Otra vez se me escapa tu amor, solo dejas dolor en mi corazón Ya regresa a calmar el dolor que dejaste en mi alma y en mi corazón Mírame a los ojos y dime que me quieres y me amas, dime que lo nuestro no se puede terminar Por favor te pido que me contestes todas las llamadas, no quiero por las buenas ni las malas terminar Otra vez se me escapa tu amor, solo dejas dolor en mi corazón Ya regresa a calmar el dolor que dejaste en mi alma y en mi corazón Quedamos con mucho cariño para la damita con mucho gusto a la meña es de la sierra